La promoción de último momento se da a conocer el arresto de Genaro García Luna, él fue secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, fue arrestado hoy allá en el estado de Texas, en el estado norteamericano de Texas, a raíz de una acusación en la corte, en una corte de Nueva York, donde se le está vinculando con el cártel de Sinaloa. En la época que Joaquín Chapo Guzmán, pues estaba al frente también con Ismael Elmario Zambal, recibió cantidades millonarias, recibió varios millones de dólares a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para que traficara cocaína, pues durante los periodos se ocupó cargos. Genaro García Luna, está allá en Nueva York. Acusado de corrupto, cuando en México fregó, ayudando a los narcos con Felipe Calderón. El se hizo millonario, con la anuencia del gobierno, pues todos salían ganando, por la ambición al dinero, mientras corría la sangre, sin importarles al pueblo. Genaro García Luna, este hombre de quien habló, tenía poder absoluto. Mangoneaba Calderón, Fox y Enrique Peña Nieto, fueron tres grandes exenios, que los carteles crecieron. El juicio de Genaro García Luna, expone la corrupción absoluta del PAN y el expresidente Felipe Calderón, y sus nexos con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Fue fundador de la AFI, en la patria mexicana. Se hacía rico con sobornos, del cartel de Sinaloa, usaba los aeropuertos, para transportar la droga. Con equipo y armas largas, proveían a los malandros. Hasta con plan de gobierno, mantenía al país armado. Con rápido y furioso, así entraron las armas. Ya le cargó el payaso, a Genaro García Luna. Solo espera a los jurados, para que aprueben su culpa. Y el juez de un veredicto, de una cadena perpetua.